Bueno, les quería mostrar el pedal físicamente Como les conté, está hecho en una carcasa metálica Pintada con electrostática, negro mate, una serie de fiera blanca Las medidas son de 13 x 10 y tiene 3 centímetros y medio de alto aproximadamente Bastante similar a como viene en la carcasa del Big Muff, por ejemplo Se los quería mostrar por adentro El impreso material de la carcasa de la carcasa de la carcasa Matrizado en epoxi, fabricado Acá tenemos el switch de PDT Viene con un push-pull de fábrica Que es el que nosotros vemos para bustear la distorsión Este es, bueno, su potenciómetro de tono, de volumen Los dos switches que están ahí, como verán El jack de salida generalmente usa un switchcraft mono El jack de entrada para activar el circuito cuando tengo la batería Es un anfenol de muy buena calidad Acá adentro van a encontrar la etiqueta con su número de serie La fecha y mi firma El pedal tiene 3 años de garantía Por cualquier problema de fabricación O de algún componente Este, bueno, acá tienen El impreso, digamos, desarmado En medio de la fabricación Totalmente fabricado Es soldado a mano Esto es lo que se llama Como siempre les comento Un pedal boutique Un pedal donde las soldaduras no van a fallar Porque son hechas a mano No son hechas por Soldado por aire caliente Como hacen las fábricas Acá estará mi nombre Estampado Más la marca Acá, bueno, es donde va el switch Viene con un zócalo de fábrica Donde ponemos el operacional El zócalo es para poder cambiarlo fácilmente Inclusive si ustedes quieren intercambiarlo por algún otro Sin problemas Transistores originales Condensadores siempre cerámicos De buena calidad Este, y bueno Esto básicamente Es el pedal por dentro Que les quería mostrar Se llama un pedal boutique Acá lleva la batería Tiene este polifoncito Que bueno que la mantiene ahí sujetada Con la tapa Y aparte no permite que haga contacto En ningún otro lado Esto viene en cualquiera de los pedales Con este estilo de carcasa Como ya habrán visto Desarmado alguno Este Y bueno El primer pedal he fabricado aquí Con este tipo de calidad Bueno De carcasa y demás Yo hacía tiempo estaba buscando Un tipo de carcasa En este estilo Para poder fabricar un pedal De boutique Con la calidad necesaria Para competir dentro y fuera del país Con muy buena calidad Un pedal boutique Un pedal personalizado Con muy buena calidad 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 Con muy buena calidad